A ver, voy a subir al Instagram esta foto del 1BTS esta partida hace que hemos jugado y luego en la BGG, oh mira, tengo un mensaje ¡Hombre! ¡Si es la mujer de Sebastián Peñaranda! ¡Hombre! Oh, Sebastián, fans, nuestra hija canta el K, K, K ¡Qué maja, qué maja, qué maja la niña! ¡Ah, que es su cumpleaños! 17 de mayo, vale, 17 de mayo ¡Ah, que, ostras, una recomendación de juego, la haría ilusión y alguna mención a Sebastián Pero bueno, no te preocupes, que me pongo ahora mismo A ver, primero voy a subir la foto Bueno, voy a ver si encuentro algún vídeo más de carlinos ninjas ¡Ay, mira! Una reseña de Res Arcana ¿Quién me recuerda? Res Arcana, Res Arcana ¡Sebastián! Cumpleaños de jugones Hemos hablado aquí de regalar cuál es el regalo ideal para una persona que esté comenzando Una persona que quiere evangelizar en el mundo de los juegos de mesa Que me parece una chorrada Hemos hablado de qué juego es ideal para un niño Pero cuando toca regalarle un jugón Ahí vienen las dudas A ver, no regalar un juego sin más Porque podría así decir, oye, ¿qué te falta? ¿Qué quieres? ¡Pum! No, pero claro, cuando viene con la sorpresita Sorprenderlo Dejarlo boquiabierto Que no se lo espere Ay, 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 es más complicado Aunque con solo que le regales un juego de mesa Ya para muchos ya será una sorpresa Un pequeño amago de infarto Mi pareja, regalando un juego de mesa Increíble Increíble También podéis regalarle una partida con él A cualquier juego Una partida con ella, con él Decidme, cariño, hoy no veo el fútbol Hoy jugamos a un euro... Un hander de esos que crees tú Y todo esto viene Todo esto viene porque algunos miembros del canal Pues era su cumpleaños, ¿no? Hola Sebastián También fue el de Dan hace poco Bueno, es que... A ver, un montón, un montón La verdad que sois muchos los que cumplís años Yo os deseo ya felicidades por haber adelantado A todos los expertos A lo mejor podría grabar una canción, ¿no? Una cancioncita, coger la guitarrita Tener un vídeo preparado Para ya que lo escuchéis Y el día de vuestro cumpleaños os lo ponéis, ¿no? Y poco Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Se desea el experto Algo así Y luego os lo ponéis y tal, ¿no? Volvemos al tema de la complicación De sorprender a un jugón con un juego Porque los crowdfundings Está esperándolos y ya se meten todos Sí, aunque no lo sepáis Ese dinero que está previsto para aquellas vacaciones O esa cosa que se apaga extra Que al final no llegó A lo mejor sí llegó Entonces Los otros juegos Que hayan salido Probablemente muchos estarán Escondidos en algún rincón de vuestra casa Que no conocéis, ¿no? Falsos fondos Pasadillos secretos Cajones que nunca abréis A lo mejor ahí hay Bueno, en fin Tampoco quiero No vamos aquí a desvelar los secretos, ¿no? Un método que podéis seguir Es el siguiente A ver, vamos a ver Hombre, Sebastián ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, es que me he despertado Con ganas de jugar al Nemesis Este no lo ten... Ah, que lo tiene No, no, que Que sí, que sí Que bueno, cuando quiera Sí Y también, pues Tenía ganas de jugar al... Al... ¿Al Gunhaven? Lo tiene... Ah, que lo tiene también Vale ¿Y a la Jonsen? Sí, que me he despertado también Con unas ganas de jugar al Jonsen Pero como este tú no lo tienes Pues no... Ah, que también lo tiene Venison Jagen Hostia, vaya tarde Sí, sí Cuando quiera Hacemos una sesión Sí, sí Eh... El... El... El Space este Sí, el juego Kim Ah, que también lo tienes Eh... Sí, sí, sí Claro, genial Sí, muy bueno Muy bueno Muy bueno Jugamos, jugamos, jugamos 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 El... El Tentecree no lo tenías, ¿no? El Tentecree Podríamos jugar al Tentecree Que no Ah, que también lo tienes Eh... Eh... Bueno Eh... Eh... ¿Qué jugamos? El... El Mage Knight El... Perdón El Mage Knight El Mage Knight El... Ah, que también lo tienes También lo tienes Entonces Pues vamos a jugar a todos, ¿no? Yo tienes todo, ¿eh? No hay ningún juego Que yo piense Que podía jugar Y no tenga, ¿no? Mmm Oye Y el... 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 No lo tienes Ah, muy bien Ah... No, no, pero no te lo compres Que... No... Sí Ah, que es tu cumpleaños No tenía ni idea Pero no te lo compres No me no No te lo... No te lo regales No me no No me no Lo malo de este truco Es que con la excusa De sonsacarle A lo mejor Los tienes que chupar Varias tardes de juegos Que a lo mejor No os apetecían jugar Pero por sonsacarle el nombre Por ir a su casa Por intentar averiguar ahí Pero es complicado Es complicado sorprender a... A un jugón Una técnica es Coger un juego De su infancia De su infancia En recuperarlo Y traerlo Pero... A lo mejor El problema de estos problemas Es de conseguir algo especial Es que a lo mejor En su cara lo veréis En su cara lo veréis Ay... Muy bien Muy bien Entonces lo mejor Que podéis hacer en ese momento Es decir Ahora vengo Iros Y espiarle Y a donde vaya Seguirlo Y solo que llega un cajón Lo abre Y tiene ahí otra copia de juego Veis a vuestra presa de un fragante Parece que este vídeo En lugar de ser Cómo encontrar el mejor regalo Para un jugón Es como Cómo atrapar a tu pareja Con sus juegos ¿No? Y al final Me van a Me van a dejar de seguir Todos los jugones Van a Voy a tener que hacer vídeos Solamente para parejas de jugones Para cómo desenganchar Pobrecillos Cuando mi intención era Encontrar la forma De llegar a un regalo ideal ¿No? Para jugones ¿No? Yo creo que lo mejor Es ir para la depredada Porque antes Las sorpresas están bien Que la sorpresa sea Que esté dentro del sobre Un vale Un vale Un vale para un juego Pues bueno Eso es un poco sorprendente ¿No? Sobre todo algo que nos espere Que juegues una partida con ellos Que... Que yo que sé Que lo acompañéis en una tienda de juegos ¿Eh? Que le deis una oportunidad A ese juego Que tanto le gusta A ella Y a vosotros Os parece un rollo Pues... Mirad Si es un regalo de cumpleaños ¿Eh? Ahí Jugando ahí con las lagrimillas ¿Eh? Conteniendo las lagrimillas Conteniendo los bostezos Y sacrificándoos ¿No? Si les gustan los Eurogames Si vosotros les gustan Samary Trash Pues mira Oye Un día Un día es un día ¿Eh? A las 12 en croc ¿Eh? A las 12 en croc Porque estés en mitad de partida Lo dejas Y ya está Ya ha pasado el día Tiene suficiente Deshorar suficientemente Recuerdos de este día Creo que estaba pensando También Que todo esto No lo podríamos Buscar la forma ¿Eh? Buscar la forma De yo poder Ayudaros ahí De alguna forma ¿No? Porque sabéis que El experto siempre está al favor Entonces Yo podría grabar un vídeo Rollo así Mirad ahí Mirad ahí Mirad ahí ¡Hola pareja! De jugones No sabéis que regalarle A vuestras parejas ¿Eh? ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere él? ¿Qué juego? ¿Qué juego no tendrá? ¿O qué juego está esperando con ganas? Pero que no se atreva a comprarlo Que no se acaba de decidir ¿O qué juego? No se imagina Que podéis localizarlo Y encontrarlo Preguntadme a mí Escribidme a mí A el experto A la dirección Bueno, la dirección que sea No sé qué dirección tengo Y yo Rápidamente encontraré Me dais cuatro Información de su perfil Que le guste y tal Y yo me encargo De descubrir El regalo perfecto Haz feliz a vuestras parejas jugonas El experto Ahora entonces Vosotros solo le enseñáis Esta parte del vídeo ¿Vale? Le enseñáis esta parte Y vosotros me escribís Mira que quiero el Tal Que quiero el Esto Que quiero el Lotto Waterdeep A todos os irá un Lotto Waterdeep Respuesta para todos Copiar y pegar Lotto Waterdeep Lotto Waterdeep Lotto Waterdeep Lotto Waterdeep Bueno, para los que sé que lo tenéis No La expansión Mice un escándalo Y los que ya tengáis la expansión Pues ya Pero mira Otra cosa Otra cosa Y ya está Tiraos ahí Bueno No le pidáis una cajita A un filler Hombre Echad aquí Tirad aquí A lo gordo ¿No? Que cuando hay que hacer regalos De todas formas También puede ser conveniente Pedir un juego barato Un juego El juego que sea más barato Y que más cosas traiga Porque si Cuando lo compren Dirán Ah mira Pues esta afición Tampoco es tan cara No sé No sé qué decían De juegos coleccionables Que tienes que gastar 14 euros cada mes En ocasiones Te sacan 4 de golpe Y al final del año Ya te has gastado 2000 euros No sé No eso Eso no Eran todo Abradurías Buscad un jueguecito Un Red Catedral Un Red Catedral Que lo vea Y digo Hostia Si aquí tiene muchas piezas Por el precio que tenga No le cojáis Un juego de estos Rollo Ion Sane Que vale 80 pavos Y luego vienen 4 cartas dentro Ya me entendéis No os regaléis un juego tampoco Que aunque vosotros Seáis amantes del aire Que hay gente Hay gente para todo Hay gente que le gusta el aire Pues no le pidáis un juego con aire Porque lo abrirá Se despeinará Y dirá Y me gasto el dinero en esto Esto te gusta a ti Cajas vacías Pero es que Luego puedo poner la expansión dentro Y demás No 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 va a colar Podéis utilizar Manipular Para que Veas Ostras Que juego O juegos muy baratos Extremadamente baratos Y que os vea jugarlo mucho delante Ya mira He gastado bien el dinero He gastado bien He gastado muy bien el dinero En fin Juegos para jugones Juegos para jugones Vosotros que hacéis Cuando queréis sorprender a un jugón Hacéis la táctica De la elaborada conversación Unos días antes Es que El problema también Es que si habláis de un juego mucho Le despiertan las ganas De comprárselo Y si intentáis disuadirlo De que no lo compre A lo mejor Le bajáis tanto el hack Le bajáis tanto las ganas Que cuando lo regaláis Dirás Vaya mierda Entonces tenéis que reconstruir otra vez Que era toda una artimaña Una trampa Para poder hacer Para condicionarte Para que estuvieras Que no te lo compraras Antes de tiempo Y si no Mira el ticket Y que lo cambien Que lo cambien Y ya está También una visita A la tienda de juegos de mesa Ojo Que también es peligroso Cuando te vamos a la tienda de juegos Y te compras lo que quieras Y va tu pareja Y dice ¿Este te gusta no? Y dice Sí, sí Y ya lo tienes en casa Claro Y este Sí, sí Y ya lo tienes en casa Y el de la tienda ¡Hombre! ¡Hombre! ¡La alfombra roja! Y te pone una alfombra roja ahí ¿No? Y la pareja dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que alfombra roja? Y entra y ve una foto tuya ¿No? De cliente del año Y tú sí Entonces A lo mejor tampoco es buena idea Lo de Que te acompañe a la tienda a comprar Pero a lo mejor Descubre que Que ya tienes Media tienda es tuya ¿Sabes? Que dice El negocio prácticamente Lo has financiado tú Entonces Igual No 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 Es una buena idea Ese regalo Y luego está Pero tú Regal cosas relacionadas ¿No? Para que Luxifiques los juegos Pero ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los juegos Te lo pueden luxificar? O bolsas de Bolsas de Fundas ¿No? Pero ahora la tendencia Es No yo Yo no un fundo La tendencia La tendencia Ya no es un fundas Ya Las fundas Ya no valen Ya Hay que jugar a pelo Jugar a pelo Y sufrir Y sufrir cuando tienes un juego Super caro Y está la peña Dobrándolas Torciéndolas Comiendo mierdas Lo que se lleva es Sentir Sentir ahí El tacto de la carta Las fundas Ya No se llevan No se llevan Ya está pasando Para jugadores De Magic Adictos A que no A que no toque En fin Regalos para jugones Un buen marrón Naco ¿Aceptáis vosotros Cuando os tenéis que regalar algo? Os habéis encontrado muchas veces Con un Dame el ticket Dame el ticket En fin Parejas Que no jugáis Que tenéis que regalarle algo Me lo preguntáis Si no os preguntáis Si hay ningún problema O si no Ya sabéis Regalarle un libro O No se Otra cosa Que te apuestes Que está todo el día Ahí dándole al juego A la mesa Venga 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 Que puede hacer también Pues No se Un libro de rol Un Videojuego No se Un 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 inserto Un inserto Es un buen regalo Un inserto Una Fundas Una para las cartas Una caja De estas Una de box De estas Que no todo No todo hace falta Que sean juegos Un Tapete neopreno Tapete neopreno Con su cara O con Una foto Si tiene hijos Una foto De los hijos Así Papá No le peguen mucho La mandanga El rollo como Papá no conduzca No corran mucho Papá Pues aquí no Con los juegos de Magic No le peguen mucho No le peguen mucho Papá Cuidado con la tierra No le perdiste tierra No le perdiste el hechizo Con la niña mirando ahí como Papá Te quiero mucho No corra mucho Es una opción Te voy a tener pleno Te voy a tener pleno ahí con la foto del equipo de fútbol Que hace las pachangas los fines de semana Seguro que te encanta Para jugar ahí al Al Camorro el EGC Con la cara de su colega Manolo El politóxico Bueno O Paquito Que se ha divorciado Y está ahí De front and front En fin Nos conformamos con poca cosa Tampoco hace falta Que le dé mucho a la cabeza Que Que aquí los jóvenes Somos gente Humilde 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 Que Que Con tener Con un gasto aproximado De 900 euros al mes Estamos ya Más o menos satisfechos Más lo que tiene que llegar De los confundings Y esas cosas Que se lo cuentan En el balance De las cuentas del año En fin Ya sabéis Aquí abajo tenéis mis redes sociales Y el mail para escribirme Preguntándome por estas cosas De si quieres Que regalo hacer una pareja Y esas cosas Aunque bueno Ya sabéis Véis el vídeo este Y Luego tenéis las redes sociales Y demás Tenemos un canal de Telegram Donde todos los expertos Hacen que no gastemos dinero Sugeriendo Mira que escala de salir Mira que no sé cuántos Y tenéis también Un comic gratis que hago Con mi amigo Yayu Y que se publica En la página de Fandogamia En Fanternet Que próximamente saldrán papel Y que te vienen cosas en camino Y que nada Y que nada Que felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sebastián Feliz cumpleaños Dani Creo que era Feliz cumpleaños A todos En el In the head of the esperter For you Castillos de Borgoña Para todos Hasta otra Suscríbete al experto Suscríbete ya Suscríbete al experto Suscríbete ya Suscríbete Suscríbete